Claudia, estoy segura que esos papeles los dejé en la oficina. Bueno, pues no es tan nachito. Tienes que verlos olvidados aquí en tu casa. Bueno, voy a buscarlos al cuarto. Bueno, señorita. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú? La Gladys hoy, pues. ¿Y qué haces aquí? Ay, qué pregunta para más tonta. No me ve con la escoba. Eres la empleada de Miguel Ignacio. ¿Qué pasó con la señora Matilde? La señora ya se fue, ya. Porque Nacho no me avisó. ¿Nacho? Así le dice mi patrón. Mira, Gladys, sigue haciendo tu trabajo. No quiero interrumpir tus labores. Bueno, pues. ¿Le gusta la música de la selva? Voy a prender la radio. ¿Le molesta? La verdad, sí. Me molesta. Qué aguada que eres, ¿ah? ¿Perdón? ¿Qué no eres divertida como la selva? Ah, sí. Acá están los papeles. Por favor, llévalos a la notaría inmediatamente. ¿No hay algo que debas decirme? No. ¿Por qué? Porque no me contaste que cambiaste de sirvienta. Suena mejor empleada doméstica. Por favor, tráeme un vaso con agua. ¿Lo quiere con su hielo o sin su hielo? Con hielo. Es muy eficiente. Y también es de la selva. ¿Y qué tiene? Sabes perfectamente cómo son las mujeres de ahí. ¿Estás celosa? ¿Celosa? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta de Gladys? ¿No ves cómo se viste? ¿Cómo canta? ¿Cómo baila? Melina, si tú eres el gerente general de una de las empresas más importantes de este país. No puedes tener una empleada que parece una cantante de tecnocumbia. ¿Qué pasa si un empresario extranjero viene a tu casa y ve a esta chica? Créeme que se emocionaría al verla. Estoy hablando en serio. ¿Pero qué te pasa, Claudia? Esa chica trabaja bien, es eficiente y de confianza. Al menos dile que se ponga uniforme, por favor. Lo tomaré en cuenta. Y ahora, lleve esos papeles urgentes, por favor, que el señor Newton tiene que firmarlos. ¡Uy! ¿Y su amiga? Es mi secretaria. Se fue, tenía que volver al trabajo. ¡Uy! Bien amargada su secretaria. Tiene unos ojos penetrantes. Mirada de tiburón tiene. Mirada de tiburón. Sí, mirada de tiburón. Bueno, yo tengo que volver al trabajo. ¡Ay! Espera un ratito. ¡Ay! Su corbata no se ve bien arreglada. Ahí está. Ahora sí, bonito. Se ve guapo después. ¡Vaya nomás! Con permiso. ¡Paz, paz, paz! Reoyed. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete. ¡Ay! 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 ¡Gracias!